Últimamente varias obras se derrumbaron de la nada y se convirtieron en una situación preocupante. ¿Pero por qué ocurre esto? Juan Carlos Velásquez, jefe de Laboratorio Sismológico de la Universidad Nacional de Asunción, explicó que esto se debe al tipo de suelo y las precipitaciones que se registran en el país. Afirmó que en muchas ocasiones las construcciones son frágiles. El experto dijo además que nuestro país está lejos de registrar temblores fuertes porque estamos alejados de la costa pacífica donde se registran los terremotos con mayor magnitud. El sismo más fuerte registrado en el Paraguay fue en 1982, donde la magnitud del terremoto fue de 5.6 de la escala de Richard. Recordó que los pobladores de la época se llevaron un gran susto. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.